En el escenario lo entregas todo Es fresca tu mundo de música al máximo Vivo, siento, canto, vibro Has de escuchar Bueno, yo soy Agobio Vengo de la ciudad de Los Andes Tengo 15 años Y este tema se llama Quizás no es tarde Compuesto por mi Quizás no lo merezco ¿Quién puede ser honesto? No sé si en verdad Este es mi puesto ¿Cómo lo concreto? No sé si es lo correcto Mi vida se ha basado Solo en tropiezos Quizás no lo merezco ¿Quién puede ser honesto? No sé si en verdad Este es mi puesto ¿Cómo lo concreto? No sé si es lo correcto Mi vida se ha basado Solo en tropiezos Una vida entera Me llevo preguntando, un atentado cerebral al cabo se está llevando De mí mi ego se está burlando, mientras tanto mi alma se la están llevando Merezco lo que tengo, lo que hay aquí a mi lado, no sé si en verdad algún día me lo he ganado Cuántas oportunidades has tirado, lo hago arrepentido Lo mejor es aprender de las veces que has caído y te has equivocado Haciendo daño a alguien que has amado, pero te das cuenta que es lo normal Una parálisis social que conllevamos todos al creer amar Un mensaje en el mar para no olvidar, mis viejos no me van a dejar Te lo puedo asegurar, han estado ahí siempre para desechar ese mal Quizás no lo merezco, ¿quién puede ser honesto? No sé si en verdad este es mi puesto, como lo concreto No sé si es lo correcto, mi vida se ha basado solo en tropiezos Quizás no lo merezco, ¿quién puede ser honesto? No sé si en verdad este es mi puesto, como lo concreto No sé si es lo correcto, mi vida se ha basado solo en tropiezos Quizás yo debería haber pasado hambre y frío para valorar el apoyo incondicional que he tenido Solo son regaños míos, los pensamientos son estancados por la roca mientras fluyen como un río Solo son sombras que divagan, en ellos ya no confío Es real lo que tenía, un deseo avariciado Ha sido escrito el último día de mayo El secreto se desmayó y el gracias de tanto andar se cayó Como el perdón luego de cada fallo Obedeciendo órdenes como un mil de vasallo No me callo, no sé si yo mismo soy mi adversario En mí hay varios, construida palo a palo desechando todo lo malo Quizás no lo merezco, ¿quién puede ser honesto? No sé si en verdad este es mi puesto, como lo concreto No sé si es lo correcto, mi vida se ha basado solo en tropiezos Quizás no lo merezco, ¿quién puede ser honesto? No sé si en verdad este es mi puesto, como lo concreto No sé si es lo correcto, mi vida se ha basado solo en tropiezos Esto va en especial dedicación a toda esa gente que está siempre con uno Lo apoya día a día Quizás no lo merezco, ¿quién puede ser honesto? No sé si en verdad este es mi puesto Como lo concreto, no sé si es lo correcto Mi vida se ha basado solo en tropiezos Quizás no lo merezco, ¿quién puede ser honesto? No sé si en verdad este es mi puesto Como lo concreto, no sé si es lo correcto Mi vida se ha basado solo en tropiezos Una vista hecha por Notablism Un DJ de Cuarto Universo Un grupo de Santiago Gracias, gracias por cada montaña Gracias por ser alguien Y quien siempre ha estado orgulloso Por tu coraje Por tu amor Y lo perdón por las veces que te he fallado En especial por esto Solo tres, cuatro En la vida son las cuatro cuestiones importantes de Octavio ¿Qué es sacando? ¿De qué está hecho el espíritu? Sí ¿Para qué vale la pena el cuir? ¿Y para qué vale la pena morir? Solo existe una respuesta En la labor En la vida son las cuatro cuestiones importantes de Octavio Gracias por ver el video En el escenario no entregas todo Que pesca tu mundo de música al máximo ¡Vivo! ¡Siento! ¡Canto! ¡Vidro! ¡Haz de escuchar!